Gracias, buenas tardes a ti y a cada uno de los amigos televidentes que en este momento están en sintonía con Tele Universo al Día. En este momento me encuentro con Margarita Santana, quien es infectóloga, con quien vamos a conversar acerca de esta preocupación que han externado las autoridades de salud recientemente por el aumento de los casos de COVID en la última semana. Doctora, buenos días y gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿a qué se debe este aumento en los casos de COVID en los últimos días? ¿Cuáles factores han incidido para el aumento de estos casos? Sí, mira, desde el inicio de la pandemia de COVID dijimos que el COVID llegaría para quedarse con nosotros, porque es la característica que tienen los virus respiratorios. Entonces, cada vez que haya cambio de clima y estos cambios climáticos que se están presentando, van a hacer que se intensifiquen los casos de estas infecciones de vías respiratorias. Y sobre todo el COVID que es muy contagioso y que personas aún sin tener síntomas tienen la posibilidad de transmitir la infección. Pero lo más importante es que se sepa que tenemos formas de evitar que esta infección sea de forma grave o que pueda hacer que la persona pierda la vida, y es a través de la vacunación. Ya bien sabemos que hay personas que son antivacunas, lo cual les respetamos, pero sí también podemos decir que gracias a la vacuna del COVID, la población ha podido tener un respiro, sobre todo con muerte asociada a la enfermedad. El COVID lo tendremos durante todo el año. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, los cambios climáticos hacen que estas infecciones se mantengan. Entonces, si queremos evitarlo, si queremos evitar complicaciones, lo que tenemos es que usar las vacunas, vacunarnos contra la enfermedad, y de esa manera vamos a evitar poder tener infección grave por esta situación. ¿Cuál es el tipo de paciente más propenso a contagiarse del COVID? Sabemos que ha sido un proceso exhaustivo, donde hay pacientes que se les puede complicar la salud una vez con COVID. ¿Puede destacar aquí a alguno de los pacientes que se les puede complicar más su cuadro de salud debido al contagio del COVID? Sí, definitivamente. Todo paciente que tiene una enfermedad de base, llámese diabético, tiene hipertensión arterial, tiene farsemia, es asmático, todas esas personas que tienen una enfermedad de base son más predispuestos a sufrir infecciones por COVID. Por tanto, esas son las personas que con más razón deben ser vacunados para evitar que si la enfermedad le da, le pueda dar de forma grave. ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el COVID? Vemos que algunas personas se han vacunado, se curan, pero algunas quedan con secuelas. ¿Usted no puede acá resaltar algunas de esas secuelas? Sí. Definitivamente con el COVID hay secuelas y sobre todo a las personas adultas que le dan la forma más grave, puede quedar con limitaciones respiratorias, puede quedar con problemas cardíacos. La fatiga es una de las cosas que persisten en los pacientes que le ha dado COVID grave. Y una cosa que se está viendo en los niños, no podemos decir con gran magnitud, pero que sí está moviendo, es el COVID prolongado. Significa que el paciente que sufrió COVID, incluso de forma asintomática, y luego viene con un cuadro febril y un sinnúmero de síntomas, y se le diagnostica COVID prolongado, que afortunadamente puede producir daños a nivel de la silueta cardíaca, pericarditis, pero afortunadamente tiene buena resolución, es decir, no causa muerte por esa enfermedad, si es que se diagnostica a tiempo. Pero también para eso ya hay vacunas para los niños. Por tanto, cuando se habla de vacunas de COVID para niños, las madres deben de estar preparadas para vacunar a sus niños, para evitar que puedan hacer este tipo de infecciones, que aunque no le cueste la vida, pero le puede costar caro desde el punto de vista de salud, de internamiento largo y de gasto de dinero. Bueno, señores, palabras interesantes de la doctora Margarita Santana, quien es infectóloga al respecto de este rebrote que ha anunciado las autoridades, ya el aumento de los casos de COVID en las últimas semanas, como acaba de decir la doctora, ya tiene que ver con lo que son factores del clima y ese tipo de cosas. Así que a cuidarse y a llevarse las recomendaciones de las autoridades, porque el COVID, aunque no es una enfermedad que todavía está latente en lo que es la población y debemos protegernos para lo que es evitar más muertes causadas por esta enfermedad que ha causado millones de muertes en todo el mundo desde el 2020.